¡Qué hermosa canción! Ahora, yo sé... Acá hablamos poquito a veces de la música, de lo que generan las canciones de los artistas, pero están llenas de imágenes tus canciones, ¿viste? No puedo dejar de unir tu experiencia también con el paso por el teatro en Broadway. Son muy teatrales, uno se imagina lo que pasa, el mensaje es muy lindo, la canción de Recién es hermosa. Gracias. Como que uno, no sé, te escucha vos también cantando, sos como... Soy un apasionado de la vida. Amo, amo esta experiencia humana, documentarla desde mi realidad, ¿verdad? Y buscar esos denominadores comunes con mi comunidad humana. Encontrar esas cosas que nos mueven, esas cosas que nos inquietan, desde hablar de la muerte, la fiesta de una manera liviana y con humor y traer esa conversación a celebraciones de vida como calma y el disfrute de este ratito rico que tenemos. Y se te ve como un niño con chiche nuevo, como decían acá, con juguete nuevo, disfrutando siempre y pienso en todos tus inicios también, empezando desde tu mamá que no tenía muchas ganas que te dedicaras a la música. Así es, así es, así es. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi papá, lo entiendo. Y de hecho, yo creo que si me hubiese apoyado en aquellos momentos de la música, tal vez no lo hubiese perseguido porque se vuelve mi misión de vida y mi desafío, mi rebeldía. Mi padre, mi abuelo fue un músico muy famoso, pero mi padre fue un poquito más del ámbito bohemio de Puerto Rico, el músico que llegaba a las 3 de la mañana, económicamente estábamos muy mal y ella pues quería protegerme de ese mundo. Pensaba que ibas a repetir ese camino. Claro, pero cuando uno nace para esto, uno nace para esto y en día es mi fan número uno, la adoro, le envío un besote a mi madre querida que la amo. Y viven ahí cerquita. Eso, eso. Y después también, ya lo creo, que se convirtió en tu misión y en tu rebeldía, que me encantó que usaras esa palabra, porque no fue fácil todo el principio. No, no, no lo fue, no lo fue. Muchos no en el camino. Vos te mudaste a Nueva York. Sí. Ya siendo padre, ¿verdad? Me hago papá en Nueva York. Cacés papá en Nueva York. Estamos ya en una ciudad muy dura para instalarse. Muy dura. Llego allí a los 20 años. Estuve hasta los 30 años. Una etapa pivotal de mi vida. Es mucho 10 años. 10 años. Haciendo de todo. Trabajaba de mesero. Pintaba casas. Me empecé a aventurar a la actuación y al teatro musical gracias a una manejadora que tenía, que yo pensaba que estaba loca. Una manager. Me enviaba a estas audiciones y para mi suerte me quedaba con papeles principales y no sabía ni qué hacer en los ensayos. Yo iba sin marcadores, sin grabadores. ¿Qué se supone que yo haga de aquí? Pero poco a poco adaptándome, aprendiendo. He tenido mucha gente bonita en el camino también. Y una persona muy bonita en tu camino, que también aparecía en Nueva York, creo que es ella. ¡Efa! Nuestra piel morena. Talía, claro. Talía. ¿Cómo fue la historia con Talía? ¿Vos estabas ahí en Nueva York, ya medio viendo de tirar la toalla? Así fue, así fue. Yo recuerdo, ya había nacido mi primer hijo. Llevaba cinco meses sin haber podido pagar la renta. Ya me sentía un poquito con el agua al cuello. Y sentí que ya era momento de buscarme el trabajo adulto, el trabajo responsable, dejar de perseguir este sueño loco. Y le hablé a la mamá del niño en aquel momento. Yo tenía 26, 27 años en ese momento. Y le dije, oye, yo creo que yo debería volver a retomar mis estudios en música, tal vez ser educador, no lo sé. Y ella muy sabiamente me dijo, si tú dejas de hacer esto, yo no creo que tú seas feliz, pero igual te apoyo. A los dos días, sin mentir, me hacen una llamada de Sony Music, un ejecutivo de la disquera, que a mí nunca habían llamado a la casa. Me sorprende muchísimo que me llame. Yo digo, Dios, exacto. Cancelaron el contrato. Y me dice, oye, no, Talía ha estado buscando artistas en desarrollo, vi un video tuyo en YouTube, y quiere que tú seas parte de su disco Primera Fila. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo en ese momento en tu casa? Yo estaba en la cocina de mi casa, en un teléfono de pared todavía, quedaban dos o tres de esos por ahí. Y me quedé así en shock y le dije, claro, ¿cuándo? Me dijeron mañana. Estabas comiendo, ¿te acuerdas? Porque para mí esas cosas no se las olvida más. Yo estaba justo como por el refri por ahí, sonó el teléfono, me viré, agarré. Agarrando un quesito. ¡Eh, claro! ¡Oh, quién llama ahora un momento! No había para la renta, pero siempre hay algo. Claro, claro. Y sí, por supuesto. Claro, claro. Una medalla. Una medalla. Pero sí, sí, esa cambió mi vida, principalmente porque me llenó de nuevos brillos y me recordó que este era el camino y punto. Y Talía fue increíble trabajar con ella. Mi primera experiencia de tener ese pantallazo internacional. Ella que es una súper pro, una máquina. ¿Fue este show al que te sumaste, que estamos viendo? ¿Ese es el show al que te sumaste después? Ese es el show de Primera Fila. ¡Wow! ¡Qué genial! No habían canas todavía. Dentro de ti quedarme en cautiverio Para asomarme al aire en que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin náufrago me quedé en tu orilla Que de recuerdos solo me alimenta ¿Qué te pasa hoy cuando ves esto? Con todo lo que pasó en el medio. Increíble. Viajo en el tiempo. Gratitud. Gratitud, gratitud de haber tenido la oportunidad de trabajar con gente tan linda, tan profesional, talentosa, de la que aprendo mucho. Y poder contribuir, ¿verdad? Y creérmela, empezar a creérmela un poquito Porque uno llega con muchísimas inseguridades Y el camino no es fácil. Esto es una carrera de muchos tropiezos, de muchos obstáculos Y son los momentos así que uno se lleva Desaparecen todas las vicisitudes del camino Y solo se queda eso. Agradecido, hermano. Gratitud es lo que queda. Y ahí arrancaste también a componer para otros artistas también Digo, como pensaste, como pasaste otra liga, como decimos acá, ¿no? Sí, sí. Digo, vos como frontman y como solista Y también, digo, hitazos como La Mordidita, por ejemplo, de Ricky Martin Digo, como eso, digo, ¿cómo es para vos? ¿Cómo componés? ¿Te pones en silencio? ¿Te extraes? ¿En cualquier momento te viene algo? Yo digo que hay momentos en que me llega así la musa Pero yo digo que no es solo inspiración, es transpiración también Hay que ir a buscarla, hay que ir a elaborar, a trabajar duro Y escribo de diferentes maneras A veces me llega un concepto, una melodía, la letra Con La Mordidita fue particular porque yo sabía que estaban buscando canciones para el camp de Ricky Para el disco de ese momento de Ricky Martin Me acosté a dormir y me llegó una línea de guitarra Que yo pensaba que era medio Billie Jean Esto como en merengue Grabé la idea de guitarra En el teléfono fui a dormir y en la mañana llamé a un amigo productor Nos fuimos allá, trabajábamos toda la noche y tan pronto le enseñamos a Ricky Se volvieron locos, me viajaron allá a trabajar con el equipo y grabarlo todo ¿Existe otra de ese disco también? Sí, Disparo al corazón Una balada Una balada hermosa Que era para mí, de hecho ¿En serio? ¿Ya la tenías guardada para vos? La tenía para mí, no sé cómo se coló por ahí, la escucharon, él quedó loco con ella Y yo honradísimo al final del día ¿Y te cuesta soltar una canción que habías pensado para vos? No, no, yo digo que las canciones nunca son mías Y las que quiera aguantar y amarrar, pues mejor no se las enseño a nadie Claro, tampoco la pavada Pero sí, no, 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 al contrario Me honra muchísimo como un artista de la altura de Ricky Martin Confíe en mi trabajo y pueda verlo dentro de su mundo Compatriota Compatriota, al buño puertorriqueño Mirá acá con Lali Acá perdón Es verdad que te contestó a las dos horas el mensaje Increíble, Lali es una súper profesional Disculpame No lo quiero ver personal esto, pero Pedro A las dos noches, a los dos días No, no, pará un poco, pará, pará Tampoco me la muestra la cara, sí Ay, Fernando Yo hace dos años que le veo escribiendo Decísilo Igual sí me contestó, que no Pero bueno Pero yo soy terco como vos también Muy bien, hay que darle Yo creo que ya va a venir Pero pará, hicieron Sí, una vez más Una vez más Lali, un artistazo Yo la conocí hace como cinco o seis años atrás en el estudio en Florida En capacidad de compositorio y de productora Ella estaba como en la búsqueda de un sonido nuevo Y cantábamos Ahí está, sí, claro Trabajamos allí nunca Siempre nos quedamos con esas ganas de colaborar Aquí tuvimos ese espacio con Farruko Cantábamos calma Juntos Ella es divina Es la más Divina, divina Y la llamé Ella estaba trabajando en España Como actriz Claro, estaba grabando la serie Y que me contestara tan rápido Eso no es común Más cuando está ¿Qué le mandaste? ¿Por Instagram? No, un texto Ah, un mensaje Le dije un texto Sí, sí Le dije, oye, tengo esta canción Me encantaría que En menos de dos horas Había escuchado la canción Me dijo, me encanta Pedro Vamos a darle Igual en su manera de ir a atacarla al estudio Escribir su parte Fue muy, muy profesional Y eso al final del día Se agradece El respeto que le tiene a nuestro taller A nuestra vocación Y lo bien que se desempeña en ella Además de que es chulísima Es un amor Siempre está riendo Siempre tiene un buen humor encima Y eso se agradece Y ahora, Pedro Ese niño, adolescente Que aprendió a tocar la guitarra Autodidacta 14 años ¿Te imaginabas con este presente? ¿Era lo que soñabas? ¿O soñabas algo distinto? Este era el sueño Este siempre fue el sueño Hubo muchos momentos donde dije No, pues ya yo llego hasta No sé, hasta qué nivel Tocaba en bares Tocaba en restaurantes Y yo decía Pues esto está chévere Después de que yo pueda Seguir generando ¿Verdad? De la pasión Y con el apoyo de los míos Eventualmente Puerto Rico Me da una oportunidad bien bonita Y empiezo a poder generar Y a poder pues ya sentirme Reconocido Reconocido y fuerte Poder trabajar para mi familia En esto que amo Pero siempre fue el sueño Yo No me imaginaba siendo otra cosa Por eso Hasta con mi madre Lo peleé No, no, no Esto es lo que yo soy Y por ahí va la cosa Me encanta porque cuando Tengo la posibilidad De entrevistar artistas como vos Con trascendencia internacional Y con una historia Que no es parecer Lo que decías No solo es inspiración Es transpiración también Hiciste de todo antes Digo, trabajaste de mozo En hoteles también Digo, hospitality Casi, totalmente Bueno, decías Pintando Pinté casas Solo Me compraba mis materiales Iba a estas casas enormes En Nueva York Todo el día Y se volvía como una meditación también Claro Pero siempre me mantuve Haciendo música Fuera lo que fuera